Hola amiga, ¿cuál es su nombre? Hola, Andrea ¿Y? ¿Limero de acá? Mi primera Oye, vamos con todo Andrea, ¿ya? Sí, vamos con todo El brazo izquierdo va por la siguiente Este va por fuera Ahora, ya va por fuera Repíteme Ahora, talones Talones por fuera Saca la cola Saca la cola Saca la cola de la jaula No, no te voy a inspirar El humano y la chan, la otra el machete Milando en alto, perdimos tu frente Es que eso no se hace, cuando se siente Voy a demostrar que esto no fue un golpe de golpe Corina suena como alto, suena pom pom Siempre pa' delante, junto al drum Dame un poco de scum, yo te traigo el funk Soy otra cosa a la que tal vez ellos no son A este mundo solo vine a buscar lo bello Como si fuera whisky, derrito el hielo Luego el chin chin, plata o dinero Por lo menos para cero Y lo que quiero es que nada le temo Me encuentras en el sendero Sin importarme si fui el último o fui el primero Aunque fueras saltarme, no se quente al cuerpo Y ya tengo el antiguo para este veneno No, 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 no. Como lo hacemos en el track Sigo pa' delante cada instante Claro que veré más de una mirada desafiante Mientras cante de mi boca escupiré diamantes En la noche la música será mi amante Pa' delante, siempre seguiré Aquí me presento, soy hora del té Vengo sencillo, canto lo que sé El mismo que fui es el que yo seré Y no sé por qué ponen cara de que Cuando termino dicen tráelo otra vez Esto es fácil como el A, B, C Ahora sí, no me dan cuenta, ven Un, dos, tres Keep, keep on, keep going Keep, keep, yeah Pa' delante Keep, keep on, keep going Keep, keep, yeah Pa' delante Keep, 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 keep going Y si no voy pa' delante, dime dónde voy Y a veces me propunto dónde estoy Estoy en un lugar en el que ya estuve Ya que la vida parece un eterno túnel Pero hoy sí es maravilloso Yo estoy en un lugar en el que ya no freno Lo pasó todo Ahora voy de vuelta ¡Vale! Tenimita para subir La cagó ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es para mí que es lo más pesado que llevas. ¿Ya? ¿Qué hago? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Costó pero seguro? ¿Cómo lo pasaste? ¡Muy bien! ¿Buenita experiencia? Sí, voy a metir y está todo. Dije no, pero ya después me tiré. ¡Muy bien amiga! Lo hiciste muy bien. Oye, ¿y lo volveré a hacer? ¡Sí, hace más! ¡Bacán! ¿Y recomiendo el mundo vino? ¡Sí, lo recomiendo! ¡Muy buena experiencia! ¡Nos felicitamos! ¡Vengan nomás a tirarse! Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!